En realidad lo organiza el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuenta, Órganos y Organismos de Control Externo de la República Argentina. Donde estamos nucleados todos los tribunales de cuenta, en algunos casos tienen otra categoría, son auditorías, pero sí todos aquellos quienes llevamos por mandato constitucional, la gran mayoría, la labor de controlar la hacienda pública. Es decir, las cuentas de percepción de la hacienda pública. En ese sentido se realizan cuatro reuniones anuales, esta va a ser la primera de este año y que va a tener sede en la ciudad de Puerto Iguazú. Así que es una tarea más institucional, donde como les decía o les señalaba anteriormente, tiene que ver con fortalecer cada uno de los tribunales de cuenta de cada una de las provincias argentinas y sobre todo trabajar con objetivos comunes. El Tribunal de Cuenta, por ejemplo, tiene una pata, una herramienta que es, digamos, de capacitación que se llama IETEI, donde nosotros permanentemente los funcionarios del Tribunal de Cuentas participan en esto y son capacitados en todo lo que tenga que ver con la evolución de la normativa que nosotros aplicamos, las propuestas que nosotros también podemos hacer en cuanto a normativa del desarrollo de nuestra actividad jurisdiccional. ¿Por una razón especial, el Puerto Iguazú? Porque, bueno, se tomó la decisión en el seno del Secretariado Permanente, nosotros aceptamos el desafío, nos encanta que nos visiten, porque también entendemos que es una forma de propagar, digamos, a Iguazú como centro turístico y en general las otras provincias argentinas coincidieron y, bueno, pidieron que fuera Puerto Iguazú y, bueno, nosotros aceptamos el desafío que lo sea, estamos en condiciones de organizar este evento, que les vuelvo a repetir, nuclea a todas las jurisdicciones de la República Argentina y también a la Sindicatura General de la Nación que participa de todas estas reuniones. ¿Usted espera la presencia de muchos intendentes? Nosotros sí, vamos a tener, vamos a contar con la presencia de los intendentes el día viernes 29, donde a las 9 de la mañana vamos a dar inicio a la primera jornada dentro del marco del centro de capacitación de la gestión y del control público que creamos por norma del Tribunal de Cuentas este año y esta va a ser la primera jornada de capacitación que va a reunir a 13 municipios de la zona norte, donde como objetivo prioritario queremos, digamos, empezar a andar el camino de capacitación permanente, desarrollar una tarea mucho más proactiva, más preventiva y sobre todo fortalecer e internalizar el concepto de la rendición de cuentas como una de las patas fundamentales de la democracia republicana. Creemos que el conocimiento siempre tiene que ser una herramienta accesible a todos y el Tribunal de Cuentas está decidido a llevar adelante esa tarea coayudando al desarrollo de cada gestión con la máxima transparencia. En relación a ese tema, ¿cómo ha sido la rendición de cuentas de los municipios de la provincia? La verdad que en este año nosotros hemos hecho ahora justamente una medición respecto de las cuentas del ejercicio 2017, que es la que nosotros estamos analizando en este momento. Hoy tenemos 55 sentencias de las cuentas de los 76 municipios ya dictadas, de las cuales el 85% de estas sentencias son cuentas aprobadas. Así que la verdad que esta muestra que tenemos, este dato que es un dato duro, porque es un dato de nuestra realidad de trabajo, demuestra que esta tarea que vinimos desarrollando durante estos dos años y medio ha logrado un efecto positivo. Nosotros tomamos ya la decisión hace dos años y medio de tener presencia territorial en los 76 municipios. Y esto de estar en el momento favoreció y hoy tenemos el resultado, vuelvo a repetir, en este 85% de cuentas aprobadas. ¿Y este 15% restante qué representaría? Y este que tienen algunos cargos por alguna rendición irregular. ¿En el caso del qué municipio? No, no están en proceso, o sea, yo no puedo develar cuáles son los municipios porque hoy los expedientes de estos están en estudio, todavía tienen oportunidad los intendentes o los ejecutivos, los responsables de la rendición, tienen la oportunidad todavía de ejercer su derecho de defensa, es decir, traer documentación que revierta este cargo que nosotros le hemos impuesto. ¡Gracias!